¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Como veis en el título vamos a hablar de la meditación. Me gustaría que esto fuese una serie de vídeos relacionados con lo que comenté de la rutina. Hoy toca meditación, pero me gustaría quizá puntualizar otros temas que hablé en ese vídeo y quizá pues entrar más profundamente, ¿no? Bien, hoy toca la meditación. Bien, me gustaría ir al grano basándolo en tres puntos, lo que es la meditación, para intentar concentrarlo todo y que no se os haga pesado. Entonces, bien, lo primero que quiero que hagamos es desmitificar todo lo que tiene que ver con la meditación. Esto se empieza por aceptar que tenemos ciertos prejuicios con esta actividad y la solemos relacionar o bien con gente rara, que es radicto, mira ese medita, que es raro, o con algún tipo de religión. No digo que la meditación no haya nacido en el seno de una filosofía o religión y que se practique de forma muy común en una de ellas, que en este caso es el budismo. Y efectivamente, el budismo, una de las ramas más importantes es la meditación. Que nosotros acojamos esa actividad y nosotros la empleemos en nuestro beneficio no quiere decir que seamos budistas, no quiere decir que apoyemos el budismo ni que estemos a favor ni en contra. Simplemente acogemos una actividad que ellos realizan de forma habitual y la acoplamos a nuestra rutina porque nos viene bien, porque es sano para nosotros. Entonces, me gustaría que cuando empecéis, si queréis empezar con este tema de la meditación, todos esos prejuicios de es de gente rara o es de una religión en concreto o si hago esto, soy esto, lo quitéis aparte. Más que nada porque tú cuando, por ejemplo, haces ejercicio, haces flexiones, haces abdominales, lo haces por tu cuerpo, para sentirte bien, para que tu cuerpo esté sano. Pues esto es exactamente igual, son ejercicios, pero en lugar de para el cuerpo, para la mente. Entonces, lo que os digo, primer punto importantísimo es coger todos esos mitos, los quitamos aparte y nos centramos en lo que la meditación es, que son ejercicios, es una actividad, para sentirse mejor. Ya está, no estás relacionado con nada, ni eres nadie, ni nada, ni perteneces a nada, solo por hacerlo. Bien, primer punto claro. Bien, una vez que hemos dejado a un lado el tema de desmitificar la meditación, cosa que es importante, vamos a pasar al segundo punto. ¿Por qué debería yo hacer meditación o por qué es importante incluir esta actividad en mi rutina? Es muy sencillo, cuando tú a tu cuerpo lo maltratas, es decir, no tienes una dieta adecuada o no haces el ejercicio que deberías, tu cuerpo te lo hace ver, o bien porque no tiene la forma física que desearías, o porque te duelen los músculos, te duelen los huesos, te duelen en general todo, porque el cuerpo está sufriendo. Bien, esto pasa igual con la mente, lo que pasa es que nos han enseñado que la mente, aunque funciona aparte del cuerpo, debería cuidarse igual y no la cuidamos nada. Entonces, ¿por qué razón hacer meditación? La mente, el problema que tiene es que tiene un mecanismo de supervivencia integrado, desde que somos seres humanos, y es que es incapaz de poder estar quieta ahora. Me explico. No sé si te has fijado, a lo mejor tú que me estás viendo no te has dado cuenta, pero ¿eres capaz de estar ahora mismo sentado viendo el vídeo, dejar de verlo, ponerlo en pausa y fijarte en los pensamientos de tu mente? ¿Te has dado cuenta de que lo único que hace es ir hacia adelante o ir hacia atrás? ¿Lo único que hace es recabar información que ha vivido en el pasado? ¿Te la muestra ahora para intentar planificar un futuro que puede estar próximo real o irreal? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si te fijas, mientras la mente está pensando en ¡Uf! Yo hice el sábado esto, al mismo tiempo está diciendo ¡Pero es que el viernes tengo esto otro! ¿Por qué hace esto? Muy sencillo. La mente está diseñada para que sobrevivamos. Entonces, tiene un punto productivo que es muy guay, que es cuando la mente está focus, está concentrada en algo. Por ejemplo, tú estás haciendo deberes, o estás pintando, o estás haciendo un trabajo concreto y estás concentrado. La mente está trabajando en que tú mejores en esa actividad y que la actividad la desarrolles de la mejor forma posible. Ahí, bien, la mente es útil porque está concentrada en hacer eso bien o en aprender. Todo eso bien. Problema, cuando no estás haciendo nada, cuando tú estás haciendo una tarea rutinaria o estás haciendo algo que no conlleva un ejercicio demasiado excesivo de la mente, la mente no tendría por qué trabajar ahí porque ya lo hace solo, pues barrer, fregar, cosas habituales, cosas cotidianas, incluso comer. Claro, la mente está ociosa, la mente dice bueno, pues ahora que ya no estoy concentrado en hacer un trabajo, no estoy ahí presente en ese trabajo, pues yo no puedo estar quieta porque tengo que estar pendiente de que este cuerpo en el que habito sobreviva. Entonces, recuerdo información del pasado, planifico qué puede pasar y construyo lo que es un puente para que este cuerpo esté bien. Problema de esto, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú estás un miércoles y tu mente es capaz de decir el viernes pasado tuviste un examen y estudiaste de esta forma, salió bien, con lo cual tendrías que estudiar mañana de la misma forma para el examen del viernes que esperemos que salga bien. Todo eso en bucle, en bucle. Hoy es lunes, a ti te toca estudiar mañana, ¿puedes decirme de qué está sirviendo pensar en que mañana tienes que estudiar en bucle durante todo ese día del lunes? ¿Ves que falla algo? ¿No ves que cuando llegue el martes y estés focus, estés concentrado en estudiar, has perdido el lunes pensando en que ese día tenías que estudiar? Entonces, la mente es lo único que hace. Recaba información del pasado, que nos ha servido, que nos ha sido útil, y la emplea para no predecir el futuro, pero para prepararse para el futuro. Problema de esto, que a veces lo hace con problemas que hemos tenido con personas. Es que este me ha dicho, es que esta persona ha hecho esto, entonces el viernes hará lo mismo a esa persona y me tratará mal, o me dirá esta frase, o se enfadará por si hago esto, todo el rato, todo el rato. Y mientras tanto, tú estás conduciendo, por ejemplo. ¿Cuántas veces has ido de un punto A a un punto B y cuando has llegado al sitio has dicho, no me acuerdo de cómo he llegado hasta aquí, porque tu mente mientras estaba preparándose para este me ha dicho, este no. ¿Entiendes el problema? Entiendo por qué existe, entiendo por qué hace eso la mente, nos tiene que proteger, pero en ese momento no es útil, porque lejos de protegernos, cuando tú vas conduciendo sin pensar en conducir, creo que no hace falta que te explique el riesgo que eso conlleva. Entonces, vuelvo, rescato por qué meditar es importante, porque meditar nos permite estar en una franja de tiempo, en este momento. La mente intentamos que apague un poquito ese run-run, ese continua fábrica de pensamientos, conseguimos que pare, y eso a la mente la ayuda porque la relaja, la viene bien, la estabiliza, te vuelves a reencontrar un poco contigo. Es un poco la razón de por qué la meditación es importante, por qué hace que la mente pare, cuando ahora ya no hace falta. Y sobre todo es importante porque lejos de lo que podamos pensar, todos esos pensamientos que en ese momento no sirven para nada, que no están siendo productivos, que simplemente están ahondando en una idea, por ejemplo, cuando alguien te ha dicho algo que te ha molestado, ¿por qué te molesta? En vez de ese día, te lo dicen un lunes, ¿por qué te molesta toda la semana? Porque tu mente te está recordando, eh, recuerda que nos han dicho esto y nos ha molestado, y nos tiene que molestar el martes, nos tiene que molestar el miércoles, nos tiene que molestar el jueves. ¿Eso es útil realmente? Entonces, ¿qué pasa? Que la mente en ese momento no solo no está siendo eficiente, sino que además puede generar estados como estrés, este tipo de problemas, eh, es la mente no parando, no parando, no parando. Entonces, al final, eh, te está ocasionando un problema de salud que, te digo más, por mucho ejercicio que tú hagas, en el gimnasio, estés fuerte, eh, seas una persona que sale a correr, que tiene una vida saludable, si tu mente no está igual de sana, eh, o no la cuidas, o no intentas cuidarla, tu salud en general no va a ser mucho mejor que alguien que no haga ejercicio. Entonces, es muy importante esta, este punto de saber cómo cuidar la mente. Vale, vamos a pasar ahora al último punto, que es, eh, cómo hacer la meditación o cómo la hago yo. ¿Por qué la hago por la mañana? Porque me ayuda, cuando he tenido un problema que me ha estado ahí como hurgando la cabeza, eh, me ayuda a limpiar un poco esos pensamientos. Es como, como tirar la basura, ¿no? Cada día. ¿Cómo la plantearía yo? Eh, esto es un ejercicio, la meditación, por lo menos para mí, que no tienen que salir ni bien ni mal. Simplemente lo haces. O sea, no es, no es como, por ejemplo, voy a hacer 10 flexiones, pues tengo que hacer 10 flexiones. Esto no va así. La meditación no tiene, no es un reto, no es un challenge, no es un, no es una victoria, no hay, no hay nada que ganar, no hay ningún reto que batir. Es para ti. Entonces, eh, ¿en qué se basa? Eh, simplemente, yo te diría que, para empezar, algo suave, cinco minutos es suficiente, porque alguien que no está acostumbrado a meditar, al principio cuesta un poco y es un poco violento, ¿no? Para quien no lo ha hecho nunca. Entonces, eh, ¿cómo me he dicho yo? Eh, otra desmitificación, nada de tumbar, o sea, no hace falta, eh, ponerse ningún traje especial, ni, ni comprarse nada especial, ni, ni raparse la cabeza, ni tener que ir en ningún sitio, nada, en casa, tranquilos, en una habitación donde, en ese momento del día, intentemos que no haya ruido. Entonces, simplemente, eh, en una silla, tenemos todos, te sientas, eh, colocas los, las manos en esta postura, ¿por qué? Porque es cómodo, no es ningún ritual extraño, ¿vale? Simplemente es porque para mí es más cómodo, te sientas, eh, con la espalda recta, si es posible, intenta no apoyarla, para intentar, eh, tener la columna estirada, y sentado con los, con los brazos apoyados, uno encima de otro, sobre el regajo de las piernas, y ahí, cierras los ojos. ¿Por qué se cierran los ojos en meditación? No es por nada astral, no es porque tengas que levitar, es simplemente porque cuando tú cierras los ojos, el 70% de los estímulos, que te podrían distraer, de lo que estás haciendo, desaparecen, porque ya no hay vista, solo hay olfato y oído, entonces en una habitación donde no estén cocinando, el olfato va a estar más o menos desactivado, y el oído es lo único que va a estar un poco más atento, pero es un sentido que es más difícil que te saque de la habitación, pero si tú estás con los ojos abiertos y ves cosas, es rápido que te, que te despistes, ¿no? Entonces, cerramos los ojos, y la única clave es intentar, que esto de hecho es extraño que no lo hagamos, la verdad que sería algo natural, pero no lo hacemos, y es escuchar nuestro interior, no es nada filosófico, no me estoy refiriendo a nuestros sentimientos, estoy refiriéndome a tu cuerpo, óyelo respirar, óyelo latir al corazón, intenta sentir las partes de tu cuerpo, ¿cómo ayuda esto? Pues en tus 5 minutos, por ejemplo, te sientas, cierras los ojos, intentas concentrar tu mente en cada parte de tu cuerpo, empiezas con las piernas, los pies, los gemelos, los cuádriceps, el torso, los brazos, el cuello, la cara, los ojos, intentas como centrarte, y llevar calor, es como la sensación, es como intentar llevar calor a esas zonas, no lo vas a hacer, lógicamente, porque no eres un superhéroe, pero, sí que, ayuda a concentrarse, entonces, sin darte cuenta, igual, el primer minuto, los dos primeros minutos, has estado a eso, y al estar a eso, la mente descansa, porque no está ahí yendo a mil cosas, entonces, la primera parte sería esa, y luego, una segunda fase, en esta estaréis tiempo, en esta, también os digo, se van a colar pensamientos intrusivos, vas a estar así, y vas a pensar, la compra, ¿me entiendes?, es normal, no luches, no se trata de combatir la meditación contra el sombras, no, he pensado, qué mal, no, no, no hay que sentirse culpable, ni hay que lograr nada, es como, bueno, acepto que se me ha ido la mente a esto, he estado pensando un rato en esto, pero, el ejercicio de meditación, la clave, el poder está en saber que te has ido, ser consciente de que te has ido, y volver, este ejercicio de volver, es incluso más poderoso, que la propia meditación en sí, porque te ayuda a ser consciente, de cuando tu mente te controla a ti, y no al revés, entonces, cuando se va, eres consciente de que te has ido a la lista de la compra, entonces, vuelves otra vez a esto que estabas, y pierdas la vez, mis pies, mis piernas, sé que parece ridículo, pero te aseguro que 5 minutos, con los ojos cerrados, intentando estar ahí, te levantas diferente, te levantas, como con esto anestesiado, como, un poco con menos carga, luego podéis aumentarlo al tiempo que queráis, también es verdad, cuando acabas un poco con este punto, yo por ejemplo, paso a otra fase, en la cual intento, es algo abstracto, pero intento como imaginarme, yo por fuera, si hubiese una cámara en la habitación, y me viese por fuera, ¿cómo me vería? intento sentir, el espacio que ocupa en mi cuerpo, en esa habitación, sé que es raro, pero creo que con un poco de práctica, se puede conseguir, el hecho de sentir, es tu cuerpo, tu espacio, en esa habitación, y eso también es una parte de meditación, simplemente es mantener eso, que se me va la mente, vuelvo otra vez, pero con calma, no, no se trata de juzgarte, no se trata de decir, vaya, me he vuelto a despistar, o en 5 minutos, me he despistado 5 veces, o en los 5 minutos, he sido incapaz de estar concentrado, bueno, pues cada uno necesitará su tiempo, su espacio, y a uno nos costará más, a uno nos costará menos, no pasa nada, no es una competición, es para ti, para tu mente, para estar un poquito más sano, en lo que es la mente, se refiere, entonces, yo os invitaría esos 5 minutos, a hacerlos, pues en un rato que tengáis, yo por ejemplo, recomiendo hacerlos, o a primera hora cuando te levantas, o cuando te acuestas, porque quizá en mitad de día, que estás un poco más acelerado, haciendo cosas, intentar sentarte, y no pensar en lo que tienes que hacer después, es un poco complicado, pero por la mañana y por la noche, creo que es algo óptimo, para poder en un ratito que tengas, ya te digo, 5 minutos, no hace falta más, o sea, no se es, no se es, mejor meditación, por hacerlo media hora, una hora, no se es mejor, que a ti te gusta, y ves que puedes progresar en ese aspecto, y te gustaría ampliarlo, perfecto, pero no hace falta, incluso te diría, 3 minutos de calidad, son mejor, que nada, entonces, me gustaría que, si podéis ir implementándolo esta semana, o cuando queráis, y me vayáis contando que tal, porque yo tengo curiosidad para ver, pues si os cuesta más, o si os cuesta menos, soy una persona que la mente, le iba a 2000 por hora, y me costó mogollón, entrar en un estado en el cual, estoy concentrado en esto, y os digo que cuando ya llevas 10 minutos, o 20, concentrado en eso, y pocas veces se te ha ido el pensamiento, o has conseguido que bueno, estés más o menos estable, te aseguro que luego, a lo largo del día, ya no te asaltan tanto esos pensamientos, tienes más control sobre tu mente, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado mucho, me gustaría que en comentarios me digáis, si a lo mejor ya lo hacéis, o lo vais a probar ahora, a ver qué tal os va, y nada, paciencia, no hace falta ganar nada, no es una competición, es para vosotros, para ti, para tu mente, y espero que os vaya muy bien, nos vemos en el próximo chicos, chau.